Un almuerzo rápido Hola, ¿cómo estás? Estoy volviendo del trabajo y hoy te quiero dar una idea de cómo hacer milanesas acompañadas con puré y acompañadas con alberta Espero que te guste Te invito a mi cocina y te espero los miércoles y sábado ¡Chau! Ingredientes 200 gramos de carne de cerdo 3 huevos 30 gramos de almendra rallada 40 gramos de queso rallado si te gusta el parmesano 50 gramos de pan rallado 2 cucharadas de pimentón dulce 1 cucharada de sal fina y 1 cucharada de orégano Lo primero que hago es poner en una sartén un poquito de herver En una olla me pongo a hervir papas o patatas y en otra hirviendo otros 3 huevos Mientras tanto vamos preparando en un bols los 3 huevos para poder hacer las milanesas Batir bien hasta unir todas las yemas con las claras y condimentar con un poco de pimentón dulce y además agregar el orégano y la sal y así se va macerando esta preparación unir todo muy bien y luego vamos a agregar las fetas de cerdo y dejar un poquito en reposo Luego mientras tanto preparamos en un plato el queso, el pan rallado y también la almendra rallada Si no tenés almendra rallada podés también sustituirla por el propio pan Pasas todas las milanesas por esta preparación y luego como va a quedar un poco más de huevo batido y sobra siempre un poquito de pan rallado se puede aprovechar para hacer albóndigas Se agrega 1 cucharada de queso parmesano y 2 cucharadas de pan rallado y esto lo vas uniendo bien bien con un tenedor hasta que te queda un lindo bollo y luego vamos haciendo todas las albóndigas y mientras tanto voy prendiendo el horno y pongo un poco de papel manteca para no agregar aceite en la placa y así quedan muy lindas, sequitas estas milanesitas y albóndiguitas y ahora es el momento de cocinarlas al horno y luego más o menos de 10 minutos se van girando y se deja dentro del horno apagado para que siga la cocción y ahora el plato terminado sería con una flor de puré y también huevos duros y además las albercas y la, claro, la milanesa, no nos olvidemos de ella ¡Ah! y también agregar unas albóndigas que quedaron muy, muy ricas espero que te guste que me pongas un like y nos vemos hasta la próxima receta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!